Ay, amores, que se esconde por los años Ay, amores, que su llama se que viva Los desiertos que son rosas, que son espinas Y hay amores de los buenos como tú Ay, amores, que se siembra y florece Ay, amores, que terminan enseguida Los que traen de cien años en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvides si no más Que tu amor fue mal cuando se viena Me arribe a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, su alma fue mía Que en tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Ay, amor, que nos lleva a la vida Ay, amores, que jamás se nos olvida Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que sea poco a mi penar Que tu amor fue luz en el helio día Cuando todo era oscuridad Que tu amor fue luz en el helio día Que tu amor, amor, su arruinó un día Que tu amor, amor, su arruinó un día De tu pecho, vida mía Me dio la felicidad En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Me dio la felicidad